Información en vivo desde los exteriores de la Universidad Mayor de San Marcos, donde pues en los próximos minutos, 5.012 postulantes a Ciencias de la Salud rendirán su examen de admisión para alcanzar una de las vacantes de la decana de América. Importante precisar que hoy es la tercera jornada de exámenes de admisión. Son cuatro días los que se vienen destinando para estas evaluaciones. Las primeras se dieron el 28 y 29 de marzo y ahora, perdón, 25 y 26 y ahora estamos 1 y 2 de abril las que se van a rendir el examen de admisión para Ciencias de la Salud. En términos generales, para ubicar a nuestros oyentes, son 25.832 postulantes quienes están luchando por 5.078 vacantes, que es lo que ofrece en esta primera jornada de evaluaciones. Son 67 escuelas profesionales, incluida además la nueva carrera de presupuesto y finanzas públicas de la Facultad de Ciencias Contables. Importante precisar que a las 8 y 30 de la mañana es el cierre total de las puertas. Es hasta ese momento en el que tienen los postulantes para ingresar. Ellos deben portar en su mano su DNI, que esté vigente, porque la semana pasada se encontraban varios inconvenientes de postulantes que no tenían la vigencia del DNI, la cartilla de postulación y ingresar de inmediatamente a su examen de admisión. Ahora vamos a conversar con alguno de los postulantes que se encuentran por aquí, a ver si podemos hablar con ellos. ¿Qué tal? Estamos en vivo para Exitosa. No sé si podría preguntarle cuáles son las expectativas para este examen de admisión. Que apruebe y pueda pasar, pues esa es la expectativa, ¿no? Pero sin presión, por favor, sin presión. ¿Cuánto tiempo preparándote? ¿Te puedo preguntar? Un año, prácticamente. Un año, ¿y cómo te sientes hoy día? Bien preparado, para darme lo mejor de mí mismo. Eso, me da mucho gusto. ¿Cómo te llama? No, no, mejor. Ok, otro punto importante. ¿A qué carrera estás postulando? Psicología. Psicología, muy bien. Mucha suerte, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Ahí está, ahí está. Un año preparándose, José. Lo veo tranquilo, lo veo tranquilo. Muchas veces son los padres los más estresados o preocupados. A ver, ¿qué tal? Estamos en vivo para Exitosa. No sé si le puedo preguntar quién postula. El hijo, el primo, el hermano, la mijita, la mayor. Ajá, ¿qué carrera está postulando? Farmacia y bioquímica. Lindo. ¿Cuánto tiempo preparándose su hijo? Ya desde tercero de secundaria, pero este año le ha puesto, como está en quinto de secundaria, le ha puesto más énfasis a su estudio. Ah, caray. Es decir, ya venía con el colegio y la preparación. Sí, estudié en un colegio preuniversitario. ¿Cómo vio su hija? ¿Cómo vio su hija? ¿Preparada, nerviosa? Gracias a Dios, los nervios lo ha dejado en casa. Hoy ha venido decidida a dejar todo de ella. Muchos gracias. Muchas gracias. Ahí está. Muy bien. El apoyo de los padres es importante, José. Vemos a veces cuando no pueden los padres por temas laborales, vienen el hermano, el primo, pero alguien siempre acompaña hasta la puerta de ingreso de... Señor, ¿qué tal? Estamos en vivo para Exitosa. ¿Le puedo preguntar quién es postula, no? No, señorita. ¿Todavía no? Ok. ¿A usted? ¿Va a postular, niña? No, no, no. Fui a llevar a mi hermana con mi familia. ¿A tu hermana? ¿Qué carrera postula? A enfermería. Enfermería. ¿Cuánto tiempo preparándose tu hermana? Ya unos dos años aproximado. ¿Es la primera vez que postula y ha intentado antes? No, no, no. Lo he intentado antes, pero no hay que perder la febrera. Sí, claro que sí, porque además estamos hablando de 25 mil postulantes y 5 mil vacantes. Sí, son bastantes de las que... Cuéntanos, por favor, tu hermana, ¿cómo la viste antes de ingresar? ¿Tranquila, nerviosa? Eh, ya está un poco acostumbrada. Las primeras ocasiones sí, un poco nerviosa. La experiencia más que nada por el tema de la universidad que lo conoce por primera vez y todo, pero ahora ya no está más decidida. Muy bien, a ver, quizás algún saludo a tu hermana. No te está escuchando en estos momentos porque ya está por adentro, pero la vibra, la energía. No, y ve, ya sabes, buena suerte y ya, dependiendo de lo que salga, te apoyamos. Muy bien, muchas gracias. Qué importante es el apoyo de la familia. Totalmente. Hay mucha presión, José, mucha presión para los postulantes. A ver, conversamos con alguien más. Señora, ¿qué tal? Estamos en vivo para Exitosa. ¿Quién postula hoy día, señora? Hola, mi hijito. Mi hijito, ¿a qué carrera? A usted, Tricia. Ay, qué lindo. Y cuéntenos, ¿cuánto tiempo postulé, preparándose para postular? Hizo verano. Todo verano. ¿Cómo lo vio? ¿Decidido? ¿Un poquito nervioso? Decidido porque ya lo tenía desde primaria esa decisión. Pensé que le iba a cambiar en secundaria, pero siguió con su meta. Ah, mire, qué interesante. O sea, él ya sabía lo que quería hacer desde el primario. Sí, lo es que cuando sale el sexto año, pregunta a los niños qué quieren ser. Y ella dijo que quería ser obstetra. Y yo pensé que en el transcurso de los años, él iba a cambiar. Se llegó a quinto de secundaria y siguió con lo mismo hasta que ahora se decidió postular acá. Mira, José, claro, usted hacía la precisión, es hombre, es un hijo. Y claro, muchos asocian la carrera de obstetricia con mujeres, ¿no? Pero acá estamos rompiendo justamente estos roles. Claro, de eso se trata. Ajá.